Con motivo de la celebración del Día Mundial del Agua, el próximo 22 de marzo, el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, entre otras entidades públicas y privadas, realizarán el segundo Festival del Agua. Y desde luego la promoción que se va a hacer desde las diferentes empresas de actividades que tienen que ver con el manejo adecuado del medio ambiente. Tenemos participación de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de Bucaramanga, la Electrificadora de Santander, EMPAS. Bueno, son 15 instituciones que todos estamos trabajando de manera unada con el mismo propósito. En la jornada contemplada, entre las 8 de la mañana y las 12 del mediodía, participarán estudiantes de diferentes colegios de la ciudad. Sí, vamos a tener actividades de carácter cultural, actividades también de recreación para los niños, con el fin de lograr de una manera muy cálida y muy amigable que los niños también tomen conciencia. Ellos son el factor multiplicador más importante que tenemos. El funcionario también resaltó la importancia que tiene esta clase de actividades para crear conciencia entre la comunidad sobre el cuidado del recurso hídrico. Desde luego los resultados de la misma gestión que el acueducto metropolitano con sus indicadores va notando es que ha habido mucha conciencia y los consumos por suscriptor han venido evolucionando positivamente a tal punto de que estamos ya alrededor de los 16 metros cúbicos por suscriptor de consumo mes. La segunda versión de este festival se llevará a cabo en el Parque del Agua en Bucaramanga.